Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de investing. Como siempre les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 18 al 22 de marzo 2024. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores. Recuerda que esto no es consejo financiero. Este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Diga el tanto de las últimas novedades en dividendos. Haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter. Al igual que por aquí nuestro canal de YouTube. Todas bajo el arroba Investi1985. Comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Director que venimos. Tremenda semana con solo tres empresas anunciando recortes de dividendos. Estas fueron American Tower Corp, Future Fuel Corp y Granite Point Mortgage Trust Inc. Por otro lado, mejores oportunidades se encuentran entre las empresas que aumentaron sus dividendos esta semana. Por mencionar algunas. Applied Materials, Arcos Dorados, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Cold Brothers, Big Sporting Goods, Pearty Income, Golgate Palmolive y Veris Analytics entre otros. Ahora bien, comenzamos los ex-dividendos hoy lunes con Bentley Systems, Dime Brands Global, Coast Corp, Siemens First National, UWM Holdings y Vistra Corp entre otros. Y nos pagan California Resources, Delta Airlines, Duke Energy, Paycom Software, Vulcan Materials y Viadris Inc. entre otros. El martes, seguimos con Brocom, Best Buy, NX Pescemic Conductors, Phillips Morris International, Synnobus, Sempra, Seagate Technology y VC Properties entre otros. Nos estarán pagando Amcor PLC, Cheesecake Factory, Constellations Energy, Cord Energy, Stanley Black & Decker y Terex Corp entre otros. El miércoles, seguimos con British American Tobacco, Dynex, Medtronic, Flytica Holden y Portland General Electric entre otros. Y nos pagan Assure Guarantee, Avnet, Avery Dennison, Compass Minerals International, Dominion Energy, Electronic Arts, Equinox, Harley Davidson, Liberty Energy, Old Dominion Freightline, OpenTex, Proxpect Capital y Asylum Inc. entre otros. El jueves, tenemos a Arcos Dorados, Equity Residential, Johnson Controls International, Altria Group y Novo Nordisk entre otros. Recibimos pagos de Alcoa, American Assets Trust, Aris Water, Cigna, Home Depot, Kimco Realty, Mosaic, Old Republic International, Qualcomm, Baytun Technologies, Ryerson Holden y Solaris Oilfield entre otros. Finalmente el viernes cerramos la semana con Academy Sports and Outdoors, Future Fuel Corp, Heartland Express, International Game Technology y SIGA Technologies. Mientras que cerramos la semana con el día más pesado entre ellas, Big 5 Sporting Goods, BlackRock, Columbia Sportswear, Dana Inc., Avery Inc., Fidelity, Jacob Solutions, Juniper Networks, Matip Holdings, Newmark Group, Reliance Steel & Aluminum, Steven Madden, Steris PLC, TransUnion y Unilever entre otros. No hay pagos este fin de semana. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.